hola hola hermosa familia gracias por estar aquí bienvenidos una vez más el día de hoy vamos a decorar cuatro botellas y comenzamos la primera idea con esta botella plástica que me encanta la forma que tiene he retirado las etiquetas y ahora vamos a recortar la parte superior aproximadamente en esta altura y después lo pasaremos por una plancha para quitarle el filo y así tenga un excelente acabado una vez hecho esto proseguimos con lo siguiente que es pintar toda la botella y yo voy a utilizar una pintura acrílica de color blanco si van a pintarlo directamente les recomiendo pasar unas dos o tres capas finas para cubrir muy bien el envase estuve combinando estos dos colores de pinturas acrílicas un café bajito con un marrón fuerte para obtener un color intermedio como un camel con el cual voy a pintar la parte baja de la botella en uno de los lados voy a subir hacia arriba como un pico simplemente estoy tomando el diseño que ya tiene este material también podrían pintarlo desde la mitad de la botella hacia abajo con este color ya eso depende de cada una de ustedes como les parezca mejor bueno así es como estuvo quedando la botella me encanta el diseño y me hubiese encantado dejarlo así pero ya tenía en mente emplear la técnica del salpicado para esto se necesita un cepillo de dientes el cual embarramos en la pintura del mismo color y con nuestro dedo nos ayudamos para hacer salpicar la pintura hacia el envase el salpicado puede ser leve o cargado y en este caso vamos a obtener un salpicado cargado ahora con un pincel nos ayudaremos para pintar un poquito la orilla de la botella para que tome terminación ya que secó vean aquí lo tengo realmente queda precioso yo amo este tipo de trabajos porque aparte del diseño también se forma una textura diferente ahora para proteger la pintura aplicaremos una capa de barniz el barniz que ustedes tengan al alcance a continuación transformaremos esta botella a la cual voy a pintarlo de color turquesa mate con esta pintura acrílica aplicamos la primera capa y dejamos secar ok la botella con una capa de pintura así es como se ve en este momento le aplicamos la segunda capa y como pueden observar la botella empieza a cubrirse en su totalidad ahora queda todo uniforme ya si desean le pueden aplicar una tercera capa para que tenga una mejor terminación también vamos a reciclar estas bolsitas o perdón mallas que vienen con frutas juguetes y voy a aprovechar este color de pintura que me sobró para pintar toda la pieza vamos a pintarlo de esta manera y yo elegí este color porque combina muy bien con el turquesa después que haya secado voy a calcular el espacio que quiero para la botella y procedo a recortarlo ahora vamos a decorar la botella y para el pegado utilizaré silicona líquida que solamente voy a aplicar en este espacio donde pegamos los dos extremos de este material para este trabajo si utilizaran una malla más gruesa sería genial ya que tendría relieve y se observaría más pronunciado en este caso la que voy utilizando es finita pero de todas maneras queda muy bonito aquí tengo este borde decorativo de yute es muy bonito y lo voy a usar para darle un mejor terminado a la botella aparte que nos ayuda con la decoración bien lo estuve pegando en estas tres partes ahora vamos a decorar con estas cositas preciosas que nos regala nuestra naturaleza y tengo esta estrellita de color amarillo que combina perfectamente vamos a pegarlo aquí y voy a completar con algunas cositas más pequeñas a la decoración le estuve apuntando medias perlitas esto le da un toque mucho más bonito y vamos a pegarlo en ciertas partes donde veamos que sea necesario rellenamos estos espacios y también voy a pegar estos acrílicos son unas piedritas acrílicas y también seguiré pegando las medias perlitas estuve apuntando estas medias perlitas en color lila o morado y estas pequeñitas que lo compré en plancha son perlitas medias perlitas adhesivas y combinó perfectamente para la decoración voy a dejarlo así como se ve me encanta la decoración y para finalizar le aplicaré una capa de barniz pero solamente a la pintura como tercera opción tenemos esta botella grande que me fascina la forma que tiene y voy a pintarlo de color blanco pero por el tamaño y porque quiero avanzar le aplicaré primero una capa de imprimante o primer blanco ya ustedes saben que aplicarle primer al vidrio nos ayuda para que la pintura se pueda adherir con facilidad ahora con esta pintura shawl a la tiza le voy a dar la última capa utilizando esta esponjita o ponceador también se puede utilizar pincel pero a mí me gusta mucho más el acabado que le da la esponja y más para esta botella se ve muy bonito ok por aquí tenemos ya la botella completamente blanca y para decorar utilizaré este stencil que tiene la palabra hogar dulce hogar primero lo aseguramos con pedacitos de cinta adhesiva para que no se vaya a mover y luego con esta pintura acrílica de color negro vamos a plasmar la frase nos ayudaremos de una pequeña esponja o ponceador traten de aplicar la pintura lo más descargado posible para que no deformen las letras o el diseño dejaré secar un momento para poder quitar la plantilla y aquí está plasmada la frase no queda perfecta pero sí se puede apreciar lo siguiente a realizar es otra vez aplicar la técnica del salpicado pero esta vez un poquito con lo más liviano posible recuerden que ustedes pueden combinar cualquier otro color por ejemplo puede ser el blanco con marrón blanco con color rosado eso depende de sus gustos y de los colores que prefieran para decorar su hogar esta idea es muy sencillita vean aquí así es como me estuvo quedando en vivo se aprecia mucho mejor aparte que tiene una textura diferente tengo unas cuentas de madera y este color de hilo o estambre comenzaré realizando una borla ustedes háganlo de la forma que les parezca más fácil tomé un pedazo del mismo hilo doble y por aquí introducimos las cuentas de madera calculando lo suficiente para la decoración de nuestra botella más o menos así es como va a quedarnos y ahora para que no se salgan simplemente vamos a realizar un nudo primero he recortado el excedente de hilo y aquí vamos a sujetarlo muy bien en esta parte del hilo estoy aplicando silicón caliente la intención es endurecer porque como ven tenemos cuatro hebras una vez que lo hemos endurecido recortamos en diagonal y aquí voy a introducir tres de estas cuentas y nos va a quedar un collar como de esta manera por último le adjuntamos la borla aquí hacemos un nudo y tratamos de esconder la punta del hilo así quedó el collar rústico con el cual decoraremos la botella ya les mencioné que esta es una idea sencillita pero encantadora al final del vídeo van a poder apreciar que también le adjunté un corazón y por último estuve decorando esta botella pequeña que ahora mismo voy a pintarlo de color rosado pero ustedes pueden elegir cualquier otro color que sea de su agrado muy bien aquí tenemos ya la botella pintada y lo que sigue ahora es utilizar esta soga de yute y comenzaré pegando desde la parte baja hasta aproximadamente la mitad amigas y amigos si les gusta este tipo de trabajos de botellas decoradas y quieren muchas más ideas no olviden darle like a este vídeo para poder saber su respuesta ahora tomé un pedazo del mismo material y con este alambre de aluminio o de floristería vamos a decorar en este espacio simplemente vamos a darle vueltas para darle como ese toquecito de anillado en este espacio dejando la punta libre para que después le demos un detalle más juntamos las dos piezas pegándolo de esta manera por supuesto con el pegamento de siempre y se va a formar el asa o agarradera de la botella esto nos va a servir para poder colgarlo en la pared o en cualquier otro espacio por último le adjuntamos este lacito rosado y listo así de fácil hemos transformado una simple botella a un precioso adorno aquí se aprecian las cuatro ideas ustedes escríbanme en los comentarios cuál de estas cuatro manualidades les ha gustado más que yo voy a estar esperando su respuesta también les dejo algunas tomas de cómo es que se ve agregándole ya algún tipo de decoración como ramas o flores artificiales y bien familia hermosa como siempre yo espero que las ideas de hoy les haya gustado y les haya motivado a decorar las botellas que tengan por casa una vez más gracias por acompañarme en este vídeo gracias por ser parte de esta familia realmente me alegra muchísimo tenerlos por aquí cuídense mucho y los espero en el próximo tutorial chao 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 Gracias por ver el video.